Grupo Cero Televisión Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidas al último programa del año 2021. Recordemos antes de iniciar que tenemos nuestra maravillosa revista que se llama poesiamaspoesia.com que podemos encontrar en la red donde se encuentran todos los números. Porque hemos llegado, Elena, ¿a qué número de poeta? 160. Terminamos el año con el poeta número... Podríamos hacer una antología, ¿no? Seleccionar poemas de uno de cada uno o dos de cada uno y con el tiempo hacemos una antología. Eso estaría genial, sí, la verdad. Eso estaría bien, sí. ¿Ves? Para las vacaciones, muy bien. Ya tenemos una actividad. Muy bien. Bueno, así que, ¿con quién terminamos el año? A ver, vamos a meternos un poco a conocer a Blanca Varela, que es una poeta peruana. Tiene en internet muchísimo material, entrevistas, en YouTube, mucho. A pesar que dicen que daba pocas entrevistas. Bueno, Blanca Leonor Varela nació el 10 de agosto de 1926 en Lima, Perú. Desde pequeña sintió un gran acercamiento hacia la naturaleza, estableciendo una relación humana que le serviría en su búsqueda poética. Pasó sus primeros años en el centro de Lima con un padre intermitente que, a pesar de sus ausencias, le regaló lecturas determinantes, como Pío Baroja, Vallenclán, Unamuno, y una madre poeta y cantante, Esmeralda González o Serafina Quinteras, como se la conoce por su nombre artístico. Estuve escuchando también el vals del... Uy, tiré algo. Bueno. También hay entrevistas a su madre y canciones de su madre. Entonces, Serafina Quinteras es autora de la letra del vals Muñeca Rota, y otras que tal vez sembró en ella El amor por las palabras. Desde una edad temprana, a Blanca le preocupaban el tiempo y su insuficiencia, la muerte y su voracidad. Narra la hermosa biografía escrita por Cecilia Podestá, que revela aspectos íntimos de la autora, que, según sus palabras, escribía para responderse. En dicha biografía, Cecilia comenta, Los padres de Blanca no estaban casados en una época en la que eso era importante. Lo intentaron, pero no se lo permitieron. La familia de Alberto no gustaba de una mujer independiente, fuerte como Serafina, que venía de una familia de artistas. Ella se revelaba como una mujer incómodamente libre en sus composiciones. Tuvieron tres hijos, Raúl, Blanca y Nelly. Después, ya separados definitivamente, Serafina tuvo otra hija, Maruja Bromley. Los padres de Blanca no estaban casados, perdón, de enfrentar a su familia, Alberto Varela hubiera perdido el soporte económico. No lo hizo y la relación con sus hijos se fue haciendo distante. Era disipado, contradictorio y muy inteligente. Culto, pero en palabras de Blanca en entrevistas posteriores, un típico señorito de Lima que venía de una familia que nunca pensó seriamente en el trabajo. Pese a los errores, el amor persistía. Alberto los visitaba y dejaba cosas importantes para sus hijos. La literatura en Blanca, por ejemplo. Hace poco, Nelly, su hermana, a sus 90 años y desde Madrid, lo recuerda con una frase que narra esas tardes en las que él trató de estar cerca. Mi papá, ay, mi papá, mi bello papá, era un hombre bueno, bueno, nos quería tanto, solo que su familia era distinta. Pensaba que tenía todo y a mi papá le hacíamos falta nosotros. Al final le quedó solo la elegancia, ya que su familia fue perdiendo lo que tenían. Los escritores y artistas no eran una excepción en su familia. En el libro Sigiloso desvelo, la filóloga y poeta Olga Muñoz Carrasco cuenta que su abuela, Delia Castro Márquez, fue escritora y amiga de Rubén Darío. Su abuelo materno, Nicolás Augusto González, también había sido un autor costumbrista vinculado al periodismo. Blanca, a los 15 años, ya había comenzado a trabajar en Radio Nacional, en el Radio Teatro de las Noches. A los 16 años, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar literatura y pedagogía. Era una mujer en un ambiente masculino. En una universidad peruana de los años 40, experiencia que según escribió en un discurso, no fue especialmente grata ni fácil. Aquí conoció a Sebastián Salazar Bondi, José María Arguedas, Emilio Adolfo Westphalen, y tantos otros escritores de carne y hueso, que con sus lecturas, anécdotas de vida y conversaciones infinitas, trasladadas luego a la peña Pancho Fierro, fueron llenando de ideas el inevitable destino de la futura poeta. Salazar Bondi le introduce en el ambiente literario y le presenta al estudiante de arquitectura y pintor Fernando de Cislo, su futuro esposo. En esta etapa de su vida, Blanca alcanza a su padre, ya como un hombre mayor, para ensayar con él una relación distinta. Él se hace amigo de sus amigos, cómplice de las noches de bohemia después de las clases, o del cierre de la peña Pancho Fierro o el bar Tela. Tenía ahora no solo la compañía adulta de su hija, sino la admiración de amigos que lo frecuentaban deslumbrados e interesados en compartir sus lecturas y escritos. En esta época, Alberto Varela administraba el periódico La Noche, un vespertino donde escritores y artistas como Pepe Díaz Carrasco y los músicos Alfonso de Silva y Osman del Barco se relacionaban y donde más de un joven sanmarquino quería escribir. Vamos a leer tres o cuatro poemas. Empieza Norma. Bueno. De este puerto, este puerto existe. De ese libro, un poema que se llama Puerto Supe. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules, casas en el horizonte. Junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh, mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras las casas de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas y un homo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus sopas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado. Toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí, en la costa, escalo un negro pozo. Voy de la noche hacia la noche honda. Voy hacia el viento que recorre ciego pupilas luminosas y vacías. Guavito, en el interior de un fruto muerto. Es asfixiante, ceda, es espesado, es paso poblado de agua y pálidas coronas. En esta costa, soy el que despierta entre el follaje de alas pardas. El que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí, en la costa, tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Ahí terminó. Este puerto existe, el libro se llama. ¿Del mismo libro? Sí, a veces se escribe, sí. Que parece un hombre, parece un hombre. Sí, eso dicen también los que la comentan. Tiene un libro escrito como si fuera masculino. Clemence. Sí, del mismo libro, Ves tiempo. Se fue el día, las escamas del sueño giran. Todo desciende, la noche es el tedio. En el desierto, a oscuras, temerosa del amor, la ostra llora a solas. Caen las lívidas hojas de tu frente. Te alejas negra burbujas sin destino. Se abren súbitamente mil calles. Arrecifes en llamas retienen tu cuerpo, helado como una lágrima. Nada te hiere. El coral clava su garra en tu sombra. Tu sangre se desliza. Inunda pradera, salta de las ventanas como un rojo sonido. Y todo esto no es sino el otoño. Dos. El rayo ha perfumado ferozmente nuestra casa. Tenemos sed, tenemos prisa por golpear con el hueso de una flor en la tiniebla. Hay un árbol talado en esta historia. Contemplamos el cielo. No hay señales. Es de día, es de noche. Murió la araña que media el tiempo. Solo hay un viejo muro y una nueva familia de sombras. Toda la palidez inexplicable es el recuerdo. Travesía de muralla a muralla. El abismo es el párpado. Ahí naufraga el mundo, arrasado por una lágrima. Despierto. Primera isla de la conciencia. Un árbol. El temor inventa el vuelo. El desierto familiar me acoge. De luz de día. 1960-1963. En lo más negro del verano. El agua de tu rostro en un rincón del jardín, el más oscuro del verano, canta como la luna. Fantasma, fantasma, terrible a mediodía. A la altura de los lirios, la muerte sonríe. Sobre una pequeñísima charca, ojo de Dios, un insecto flota boca arriba. La miel silba en su vientre abierto al dedo del estío. Todo canta a la altura de tu rostro, suspendido como una luz eterna entre la noche y la noche. Canta el pantano, arden los árboles, no hay distancia, no hay tiempo. El verano trae lo perdido. El mundo es esta calle de fuego donde todas las rosas caen y vuelven a nacer. Donde los cuerpos se consumen enlazados para siempre en lo más negro del verano. En un rincón del jardín, bajo una piedra, canta el verano. En lo más negro, en lo más ciego y blanco, donde todas las rosas caen, allí flota tu rostro, fantasma, terrible a mediodía. Vale, continuamos un poquito. Qué bueno. Desde entonces, comenzaría a compartir lecturas con el artista plástico, Fernando de Cislo, y escribirían en revistas como Las Moradas y bastante más tarde, En Amaru. Pero sobre todo, se volverían compañeros en un afán de renovar la poesía y el arte peruano. En 1949, se casa con Fernando de Cislo. Esa misma noche, se embarcaron con 60 dólares en el bolsillo rumbo a París, que se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. Los esperaban Jorge Eduardo Ailson y José Bresciani, dos de sus amigos más cercanos. Son ambos poetas también. Estaban, pues, rodeados de algunos de los artistas, escritores y pensadores que definirían el futuro de la narrativa, las artes y la poesía latinoamericanas del siglo XX. En las reuniones del Café Flor, en París, junto al escritor argentino Julio Cortázar, el poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, el crítico de arte catalán José Palau y Fabre, y el mexicano Octavio Paz. Hablaban de poesía, de política y de arte, con el mismo entusiasmo. Y Blanca Varela escribía poemas como Puerto Supe, que es el que hemos leído al principio. Los primeros que editaría con el respaldo del escritor mexicano, diez años más tarde. Ella ya tenía tres años en esta primera publicación. Para la década del 50... Octavio Paz es el mexicano. ¿Cómo? El mexicano es Octavio Paz. Octavio Paz. Para la década del 50, la supervivencia era un discurso de creación en medio de ese caos posguerra, en un fin de mundo tan próximo y servido ante sus ojos. Entre la reafirmación de su identidad como peruana y los restos de la guerra, Blanca confronta su lenguaje con el surrealismo entre cafés con el mismo André Breton, a quien había leído en Lima. Blanca había sido develada también como alguien que más allá del surrealismo, como escuela, por la que pasó en París, tenía una visión surrealista de su propia intimidad, como una ínsula en medio del lenguaje surrealista para mostrarse más como una existencialista que desde su niñez no había dejado de preguntar por el ser y por qué el mundo la recorría de una determinada manera, tan intensa y tan consciente. En París, Blanca le mostraría esos primeros versos a Octavio Paz. Él la ayudaría a encontrar un nuevo título para su primer libro, que podría haberse llamado Puerto Supe, como el poema, pero se llamó Ese puerto existe, por sugerencia del poeta mexicano. Este libro se publica en 1959, prologado por el propio Octavio Paz. Existe una publicación anterior a Mimeógrafo, como Puerto Supe, que la realizó Fernando de Cislo, ilustrado por él mismo. A ese libro inicial le seguirían otros siete que publicó desde el año 55 ya establecida en Lima, después de vivir también en Italia y Estados Unidos. Estos son Luz de Día, Valses y otras falsas confesiones, Canto Biliano, Ejercicios Materiales, El Libro de Barro, Concierto Animal y el Falso Teclado. Tanto la estancia en París como la relación con Fernando de Cislo empiezan a deteriorarse y regresan separados a Lima en el año 51. El pintor tenía una relación con otra peruana por la que había pedido el divorcio. Después comenzaría una segunda estancia en París para ambos y en la que Blanca mantendría una relación con el novelista y pintor abstracto francés Jacques Lanzmann, según la poeta, mi mejor compañero de aventuras. Era prácticamente el dueño de Boulevard Saint-Germain porque la poesía, la pobreza y la juventud siempre fueron las dueñas de la calle. Me compartió a sus amigos Alberto Giacometti, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Fernand Leijer y Henry Michaud y hasta famosos expresidiarios. Conocí muy de cerca la soledad, dice, el temor, el frío, el amor y la miseria. No los he olvidado. Poco tiempo después llegarían las cartas de Fernando de Cislos en la que esperaba una reconciliación que Blanca aceptó. El amor es importante, dice ella. Bajo esta relación, la pareja se reúne nuevamente y se muda a Florencia a intentar recomponer su relación. La estancia dura un año y sirve para reafirmar en ambos la concesión de una vida en común por la que deciden retornar a Lima como espacio definitivo. ¿Seguimos la ronda? Vale. Del libro Luz de Día, el poema Alba. Al despertar, me sorprendió la imagen que perdí ayer. El mismo árbol en la mañana y en la acequia, el pájaro que bebe todo el oro del día. Estamos vivos. ¿Quién lo duda? El laurel, el ave, el agua y yo que miro y tengo sed. Palabras para un canto. ¿Cómo fue ayer aquí? Solo hemos alcanzado estos restos, el vaso que ilumina con su lejano y obstinado silencio, el pájaro herido en el esmalte al alcanzar el fruto. Llegamos con la puntual indiferencia del nuevo día, saltando sobre la desgracia con precisión de atletas. Hemos dormido bajo las estrellas, hemos perdido el tiempo, Parca, Sancón, Chavín, de Huantar. Esas son las palabras del canto. ¿Cómo fue ayer aquí? No hablemos de dolor entre ruinas, es más que la palabra en el aire de todas las palabras, el aliento humano, hecho golpe en la piedra, sangre en la tierra, color en el vacío. Yace aquí, entre tumbas sin nombre, escrito en el harapo deslumbrante, roja estrella en el fondo del cántaro, por el mismo camino del árbol y la nube, ambulando en el círculo roído por la luz y el tiempo, ¿de qué pérdida, de qué pérdida claridad venimos? De Luz de Día. Del libro también Luz de Día, Invierno y Fuga. Nieve, labios rojos, una gota de fuego, un grito que nadie escucha. Este es el día en que llega la ácida primavera, en que es dulce la herida de estar vivos. Alto horno del cielo, fulgor de plumas, adiós que el aire quema en pleno vuelo. En aire, tierra y cielo, en mí, en ti, en nosotros, muere el invierno. Diamantino estertor, irritada claridad, lágrimas que la luz arrebatada y fecunda, muerte llena de oro, todo es posible en ese activo sueño. cruz viene ahora. De Valses y otras falsas confesiones, de 1964-1971. Vals del Ángelus. Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, la de la última sala, junto a las letrinas, la de la herida negra, como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de mí, la madre que devora a sus crías, la que se traga sus lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año. Así te he visto, vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro, en la sangre de los mataderos. Disfrazado de mago o proxeneta en la plaza de la Bastilla. Jules, te llamabas ese día, y tus besos se dían a fósforo y cebolla. De general de Bolivia, de tanquista en Vietnam, de eunuco en la puerta de los burdeles de la Plaza de México. Formidable pelele frente al tablero de control. Gran chef de la desgracia revolviendo catástrofes en la inmensa marmita celeste. Ve lo que has hecho de mí. Aquí estoy por tu mano en esta ineludible cámara de tortura, guiándome con sangre y con gemidos, ciega por obra y gracia de tu divina baba. Mira mi piel de santa envejecida al paso de tu aliento. Mira el tambor estéril de mi vientre que solo conoce el ritmo de la angustia, el golpe sordo de tu vientre que hace silbar al prisionero, al feto, a la mentira. Escucha las trompetas de tu reino. Noé naufraga cada mañana. Todo mar es terrible. Todo sol es de hielo. Todo cielo es de piedra. ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres que ciega, irremediablemente a oscuras, deje de ser el alaclar en su nido, la tortuga desollada, el árbol bajo el hacha, la serpiente sin piel, el que vende a su madre con el primer bajido, el que solo es espalda y jamás frente, el que siempre tropieza, el que nace de rodillas, el viperino, el potroso, el que enterró sus piernas y está vivo, el dueño de la otra mejilla, el que no sabe amar como a sí mismo porque siempre está solo. Ve lo que has hecho de mí. Predestinado estiércol, cieno de ojos vaciados, tu imagen en el espejo de la feria me habla de una terrible semejanza. Bravo. Muy bien. Qué bueno. Seguimos un poco. Leemos un poco. Sí. Para respirar. Blanca había terminado su ruta como latinoamericana en el París de los años 50. Se había involucrado con una Europa destruida, post-valiejiana, en medio de tensiones por su identidad, su ciudad, Lima, y el tránsito que define su relación con el lenguaje y su actividad cultural y personal. Pero entonces, cuenta el pintor, su ex marido, en una entrevista, habían logrado cierta armonía. Después del acercamiento de Blanca con Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir de casi un año en Florencia, pasaron casi un año en Florencia y otros dos en Lima, se mudaron luego a Washington. Entre 1958 y el 59, la pareja de Cislo Varela vivió en Washington junto con su primer hijo, Vicente, nacido en el 58. Cislo trabajaba en la División de Artes Visuales de la OEA y ella escribía con voracidad mientras se ganaba la vida como periodista y traductora. Tuvieron a Lorenzo, su hijo menor. Eran, en definitiva, tiempos buenos, pero pasarían pronto y en 1972, ya en Lima, la pareja se separaría definitivamente. En 1964 publica su segundo poemario Luz de Día e inicia lo que Vicente, su hijo, recuerda como un largo silencio que acompañaba su niñez y la de su hermano. Años después, en una entrevista con el periodista Ernesto Hermosa, Blanca reconoce una época detenida y de profundas depresiones. En la calma, en el sitio seguro, en medio de la familia que construía, el dolor seguiría ocurriendo como otro orden natural de las cosas o el caos. El yo es destruido de cerca y lentamente, sin evitarlo, a pesar de poder hacerlo, se consume con la luz de la mañana que atraviesa el cuerpo y aclara los espacios, ahogando pero sin llegar a la muerte, sino a una fría agonía. Este es el día en que llega la ácida primavera, en que es dulce la herida de estar vivos, dice en su poema Invierno y Fuga. En 1970, Blanca Varela asume la dirección del Fondo de Cultura Económica, promoviendo la publicación de autores peruanos en diálogo con México y Latinoamérica. Valses y otras falsas confesiones, su tercer poemario se edita en 1971 y en él se escucha el vals contra la ciudad de Lima en medio de confesiones que trozan relaciones familiares sin poder reparar la verdad como desgracia. En Valses lo digo todo, dice ella. En el 78 le sigue la publicación de Canto Villano en el que su voz cambia como en un juego de femenino a masculino de manera indistinta. La existencia del ser se confronta, se reduce a acciones primarias pero se eleva al cuestionarse traduciéndose en el canto que no deja de ser solo un canto villano ordinario al ser cantado por el ser humano. Seguimos la lectura. Norma. De Valses y otras falsas confesiones 1964-1971 ejercicios 1 un poema como una gran batalla me arroja en esta arena sin más enemigo que yo yo y el gran aire de las palabras 2 miente la nube la luz miente los ojos los engañados de siempre no se cansan de tanta fábula 3 terco azul ignorancia de estar en la ajena pupila como Dios en la nada 4 pienso en alas de fuego en música pero no no es eso lo que temo sino el torbo juicio de la luz del mismo libro historia puedes contarme cualquier cosa creer no es importante lo que importa es que al aire mueva tus labios o que tus labios muevan el aire que favore tu historia tu cuerpo a toda hora sin tregua como una llama que a nada se parece sino a una llama de canto villano 1972 1974 el poema canto villano y de pronto la vida en mi plato de pobre un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato observarme observarte o matar una mosca sin malicia aniquilar la luz o hacerla hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío rubens más cebollas más lágrimas tantas historias negros indigeribles milagros y la estrella de oriente emparedada y los huesos del amor tan roído y tan duro brillando en otro plato este hambre propio existe es la gana del alma que es el cuerpo es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne mea culpa ojo turbio mea culpa negro bocado mea culpa divina náusea no hay otro aquí en este plato vacío sino yo devorando mis ojos y los tuyos pronto empieza otro alejamiento esta vez del medio artístico local era muy raro que accediera a ser entrevistada o que leyera su poesía en recitales se entrega por completo a su trabajo en el fondo de cultura económica a la escritura a sus amistades y a sus hijos sin embargo en 1987 en la bienal de arte de Trujillo leyó sus textos junto a Jorge Eduardo Eilson Javier Zologuren Antonio Cisneros y Rodolfo Inostroza Tanto el encuentro como la fotografía de ese momento son míticos se reunían la generación del 50 60 y 70 con Abelardo Sánchez León Eilson visitaba el Perú después de 20 años y pocos recordaban haber escuchado a Blanca se comentaba que era su primera lectura formal delante de un público académico además entre 1977 y 1979 Blanca fue secretaria general del centro peruano del Pen Club Internacional puesto que le permitió acudir a los congresos de Hamburgo en 1977 de Estocolmo en el 78 y Río de Janeiro en el 79 también representó en Perú a la Editorial Mexicana como habíamos dicho ya Fondo de Cultura entre 1974 y 1997 tras una larga ausencia de 15 años en el 93 publica ejercicios materiales que contiene Casa de Cuervos dedicado a su hijo Lorenzo con el título con el título hace una alusión a los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola donde cabida dando cabida en su libro al cuerpo y sus acciones sus propios ejercicios otros ya había comenzado otro tiempo detenido en el que Blanca se retira a Paracas para escribir el libro de Barro que publica en 1994 con este parece haber alcanzado un momento de plenitud en el que puede observar las imágenes y convivir con ellas y ya no confrontarlas es para ella su libro más logrado es a propósito del libro de Barro que Blanca Varela concede una entrevista al periodista Ernesto Hermosa las respuestas muestran un perfil íntimo de la poeta la poesía dice es una manera de ser de estar en el mundo me permite estar más allá del contacto tan duro y directo con la realidad escribir es una forma de buscar otras cosas de no evitar los fantasmas sino crearlos dicen que soy dura no lo creo excepto porque trabajo mi poesía no soy sentimental pero me preocupa el ser humano profundamente uno escribe sin darse cuenta es difícil vivir con una creencia interior y vivir de una manera humana porque el mundo es inhumano hay mucho dolor creo en la vida y en lo que ocurre de la entrevista realizada por Víctor Rodríguez Núñez la poesía ya no es una dama burguesa publicada en la revista de literatura hispánica entre el 46 y 47 dice el autor este cronista estuvo entre los que vieron a Blanca Varela leer sus versos la noche del 2 de junio de 1994 fue en el Teatro Metropolitano de Medellín la ciudad que ha decidido conjurar la violencia con la poesía su voz ha sido calificada de áspera de poseer una extraña dureza además de decir las cosas como son sin remilgos ni contemplaciones creo que es más bien reflexión emotiva agua maldita y relámpago de nieve desde aquella noche estoy entre los que le llevan sus versos sin duda el dolor es una maravillosa cerradura empozados en el alma el alma ese país de sed que fundara su mejor coterráneo la patria grande de Vallejo blanca perdió en 1996 a su hijo Lorenzo en un accidente aéreo en la ruta Lima Arequipa primero se comunicó la desaparición del avión hasta que dieron la noticia de la muerte de los 117 pasajeros Lorenzo acababa de cumplir 36 años y tenía dos hijas pequeñas seguimos la ronda de canto villano de 1971 1978 el poema Justicia vino el pájaro y devoró al gusano vino el hombre y devoró al pájaro vino el gusano y devoró al hombre muy bien muy bien currículum vite digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera que no bebiste el vino de la victoria sino tu propia sal que jamás escuchaste vítores sino ladridos de perros y que tu sombra tu propia sombra fue tu única y desleal competidora del libro Ejercicios Materiales 1978 1993 Casa de Cuervos Porque te alimenté con esta realidad mal cocida por tantas y tan pobres flores del mal por este absurdo vuelo a ras de pantano ego te absuelvo de mí laberinto hijo mío no es tuya la culpa ni mía pobre pequeño mío del que hice este impecable retrato forzando la oscuridad del día párpados de miel y la mejilla constelada cerrada cualquier roce y la hermosísima distancia de tu cuerpo tu náusea es mía la heredaste como heredan los peces la asfixia y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera bajo el que sombras tejen sombras y tentaciones y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel apenas pasado en la entreabierta ventana y nuestra para siempre la música extranjera de los cielos batientes ahora leoncillo encarnación de mi amor juegas con mis huesos y te ocultas entre tu belleza ciego sordo y redento casi saciado y libre con tu sangre que ya no deja lugar para nada ni nadie aquí me tienes como siempre dispuesta a la sorpresa de tus pasos a todas las primaveras que inventas y destruyes atenderme nada infinita sobre el mundo hierba ceniza peste fuego a lo que quieras por una mirada tuya que ilumine mis restos porque así es este amor que nada comprende y nada puede bebes el filtro y te duermes en ese abismo lleno de ti música que no ves colores dichos largamente explicados al silencio mezclados como se mezclan los sueños hasta ese torpe gris que es despertar en la gran palma de Dios calva vacía sin extremos y allí te encuentras sola y perdida en tu alma sin más obstáculo que tu cuerpo sin más puerta que tu cuerpo así este amor uno solo y el mismo con tantos nombres que a ninguno responde y tú mirándome como si me conocieras marchándote como se va la luz del mundo sin promesas y otra vez este prado este prado negro fuego abandonado otra vez esta casa vacía que es mi cuerpo a donde no has de volver concierto animal entonces es el libro próximo a la muerte de su hijo y se publica concierto animal y se publica en 1999 con un registro muy vívido de su encuentro más tangible con la muerte Blanca había comenzado a morir después del accidente se fue apagando lentamente hasta que su cuerpo pasó la factura de tanta tristeza en el 98 tuvo su primera trombosis a la carótida en el 98 tuvo su primera trombosis a la carótida y se le obstruye una arteria que irriga el cerebro y empieza su declive en el 2000 se publica su último libro el falso teclado vaya declive ¿no? en el 2001 se publica la antología donde todo termina abre las alas poesía reunida 1949-2000 obtuvo el premio Octavio Paz de poesía y ensayo en el año 2001 y el ciudad de Granada de Federico García Lorca en 2006 un año después se convirtió en la segunda mujer galardonada con el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana murió el 12 de marzo de 2009 en Lima a la edad de 82 años su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en la bahía de Paracas a modo de pitafio los primeros muertos brillan sobre el puente sus pechos desnudos están intactos nunca han estado más sólidos ni sonrientes el bello dora los músculos aún tensos y la carne que nada puede puede conmovernos esta muerte duradera es el botín de la batalla el recuerdo para la soledad del próximo viaje estamos confortados nuestro odio recién sembrado es nuestro ideal con la muerte al alcance de los labios crecemos vertiginosamente como una leyenda para los ausentes las olas gimen bogamos sobre una selva de tristeza la noche se cierra insostenible para el mundo bueno vamos a leer un poema un poema o terminamos ya que faltan no 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 del libro de Pablo ah sí perdón sí adelante de la entrevista con Víctor Rodríguez Núñez le pregunta para algunos la poesía hoy no tiene la presencia la difusión de antes será cierto al contrario contesta ella fíjate nomás cómo acude la gente por miliares a las lecturas de poemas en Medellín lo que pasa es que la poesía ha dejado de ser una dama burguesa se salió para la calle ya no es un asunto de ricos ni de ciertos personajes pedantes y bohemios que la sociedad mantenía como vacas sagradas la poesía anda por ahí cualquiera es capaz de percibirla otra pregunta ¿cuál es tu método de trabajo? contesta yo trabajo todos los días como un obrero solamente puedo dedicarme a la poesía por las noches y el fin de semana yo no soy una señora burguesa como piensan algunos tengo que trabajar para ganarme la vida he hecho todos los trabajos que puedas imaginarte trabajos que como regla no me gustaban desde hace algunos años trabajo en una editorial represento en Perú al Fondo de Cultura Económica de México incluso para comer he hecho periodismo radio y televisión no me gusta el periodismo yo soy muy tímida y para hacer el periodismo que me hubiera gustado se requeriría salir al frente de las cosas ¿te consideras una poeta comprometida? el compromiso con la sociedad está implícito en el buen arte un artista cumple su rol en la sociedad si es bueno y honesto ser un buen poeta es la mejor manera de servir a los demás la mejor manera de estar y actuar en la sociedad para nada agresiva se mofa ¿por qué se escriben tantos poemas tristes y tan pocos poemas alegres? le pregunta el periodista porque la condición humana es supremamente difícil porque el hombre no tiene muchas cosas de que regocijarse yo escribo a veces una poesía muy negra muy severa muy dura y sin embargo mi aspiración mayor es poder escribir una poesía que se pueda cantar la condición de mujer como poeta te ha perjudicado o favorecido en cierto sentido contesta me ha ayudado yo soy una mujer solitaria dentro del panorama de la poesía peruana como era una especie de lunar dentro de mi generación siempre he sido muy bien tratada en honor en honor a la verdad eso se debe también a que he sido discreta para nada agresiva tengo mucha simpatía por el feminismo mucho respeto por él es algo que tenía que venir que tenía que suceder pero no soy una feminista activa porque jamás me sentí en un plano de inferioridad me sentí en cambio en un plano de no competencia muy bien de libro de barro poemas objetos de la muerte eterna inmortalidad de la muerte algo así como un goteo nocturno ya fiebrado poesía orina sangre muerte fluyente y olorosa gran oído de Dios poesía silenciosa algarabía del corazón alrededor de la misma mesa nos hemos sentado jamás juntos es cierto pero el pan era el mismo y el mismo ese rancio sabor y el solitario apetito de encontrar y perder cada bocado no sé qué nombre darle a estas cosas el papel está sediento de lágrimas el trazo resbala oriental distante la tinta hace su ruta inalterablemente mortal un naufragio sin mar sin playa sin viajero solo la urgencia el desvelo la absurda esperanza que bueno tienen los finales fantásticos muy buenísima muy bien un buen final de año con mucho sí muy bien y hay más y hay más poemas Olga para la revista sí puedo poner más hay más hay más hay más muy bonitos hay otros poemas cortos digo que para la revista quizás podamos leer más ¿no? voy a poner con ganas de más vale sí a mí me pareció que eran pocos pero ya estaba para el programa está bien pero para la revista bueno sí voy a poner más los tengo ya seleccionados muy bien bueno y así que vamos preparando la antología de poesía más poesía hemos dicho ¿no? hemos propuesto claro bueno muy bien bueno seguimos el año que viene 2022 vamos a por ello bueno el año que viene muy bien felices fiestas disfruten de la lectura en las vacaciones adiós hasta luego chao 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 esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad es publicidad